Ok, pues el primero India Radio 124 es 10 Sugar Delta 156 Tu reporte de señal 5 nudos más, bonita señal arribando de Italia a centro de México 10 Sugar Delta 156, mi nombre personal Martín, Mike, Alfa, Romeo, Tango, India, Noviembre, QSL Ok, mantenga Aquí me parece, Patricio, el nombre, 10 Sugar Delta 156, el centro de México, ¿no? Me parece que he comprendido bien, gracias por el reporte de señal Yo te escucho, no fuerte, 5355 es el reporte aquí en Laguna de Venecia Mi QRA es Elía Mi QRA es Elía, como Ecuador, Lima, Italia, Argentina Elía es mi nombre Bueno, dígame si es correcto, Patricio, ahí tu nombre 10 Sugar Delta 156, de primero, Italia, Roma, 124 R Ok, QSL, Elías, te repito, mi nombre, Martín Martín, Mike, Alfa, Romeo, Tango, India, Noviembre, Martín, Elías, QSL QSL, Martín, como no, a placer ahí, honorado, ¿no? Así que voy a ir a desplazarme, disculpa por el pequeño comunicado Mi mujer es ahí, me llamó ahí, por comerme la cena Así que voy a ir y quedándome, ¿no? Escuchamos pronto Si te encontrarán, Cor, por radio atrás Un abrazo, un abrazo, Martín, la 10 Sugar Delta 156, de primero, Italia Radio, 124 Elía, en Venecia, Italia R